La sequía unida a la deforestación completan una de las peores alianzas para los incendios forestales. En Siberia, donde ha viajado un equipo de televisión española, la ola de calor con temperaturas cercanas a 40 grados ha provocado que se multipliquen los incendios y el deshielo. Aquí en Siberia están viviendo el verano más cálido que se recuerda, con temperaturas anormalmente altas y prolongadas, lo que hace que bosques como este estén prácticamente secos y las llamas prendan con mucha facilidad. Ahora mismo el fuego está devorando unas 70.000 hectáreas, el doble de hace una semana, y va a ser además muy difícil que puedan frenar su avance, porque hablamos de zonas remotas y deshabitadas donde cuentan con pocos medios para luchar contra los incendios. Dice Greenpeace que la situación es catastrófica porque este año ya ha ardido en Rusia una superficie superior a la de toda Grecia. Esto arroja enormes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo que puede acelerar aún más el calentamiento global. En una zona que ya se está calentando dos o tres veces más rápido que el resto del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!